Porque creo que es recordar que te lo venden por cien pavos No claro, pero es que de noche creo que no sale F*** Porque ayer teníamos una yegua ahí Que susto me he pegado Una yegua ahí Sí, 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 sí Lo sé, es que es de noche, tío, qué putada Teníamos un... ¿Cuánto dinero tengo? 190 Vale No hay drama Tenía una yegua y un semental De uno de los caballos que crevía Tuvimos que vender el semental porque no había dinero Pues llevo esta última hora, como puede ser en mi dinero Farmeando como un hijo de p*** El domador en la sombra Total, eh Bueno, en la sombra, sombra La verdad es que Todo el... Uy, 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 espérate Armadillo Que no sé si en el lore de 1920 Sigue estando esto Con la enfermedad Pero yo por si acaso Por si acaso me lo pongo Jajaja Cara, al ser de noche Aquí no va a haber Ni peter, ¿no? Yo en toda esta zona A partir de Armadillo Pa'lante Siempre bandana Máscara Lo que sea Uno Porque roleo Que no quiero que me vean aquí Y dos Por el tema de Enfermedades Polvo Bichos A ver Creo que era Sí Es en este lago Donde tenemos que hacerlo Nos vamos a tener que Quedar aquí Farmeando Como hijos de puta En En Don Julio Porque por esta parte de aquí Aparece lo que estamos buscando Y necesitamos un macho Qué bonito es El Shire, tío Me parece precioso A lo mejor El siguiente que me compro Es el Shire blanco Ah, pues Cuando Cuando pierde tu Escúchame Cuando pierde tu Tu rango ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Que deja de ser tuyo Aparece como Shire ¿Sabes lo que te digo? Ah, vale, 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 vale No sé cómo carajo Me he subido Lo bueno que tiene Esta arice Con vía Es que tengo Manga 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 larga Manga larga Manga larga Manga larga entre muchas comillas De poder pisar New Austin Sin que me pase relativamente nada Tío O sea Es Es un poco Es un poco maravilla Este es el único punto de venta Que hay en New Austin ¿No? Por lo que he visto Encima Como ya tengo los roles De Tumbleweed Que a lo mejor hay uno Que me merezca Mala pena Hostia Que susto me ha dado La larga artija De los huevos Mi bot Sí Lo hicisteis así Hay un apartado En lo de los puntos del canal ¿Sabes? Que es Pon tu propio comando La gente a lo largo de los años Ha ido colocando cosas He estado pensando en En programar una cosilla Pero es que sería Demaso troll Tío Porque Conozco como es la gente de Twitch Y no me fío En plan No, no, no En plan Colocar algún Comando de De Si estás corriendo Tropiázate O cualquier mierda así ¿Sabes? Pero es que la peña es muy troll La peña es muy troll Si no Si no Si que me Animaría A poner algo así Para Para que sea La gente un poco Dados Y Que yo Yo ya de por sí De vez en cuando Si Si voy corriendo Por algún lado O O me topo Con un cuerpo Pulso la Z Me he tropezado Y tiro para adelante ¿Verdad? Pero Pero Estaría guay Y Alguna cosilla así Para el tema Del público ¿Cómo corre el condenado? En verdad ¿Para ser uno de los Más comunes? Tengo ganas Tío De que El servidor Se llene un poco más Y empezar Empezar a vender Morgans A todo A todo puto Cristo Morgans Morgans Ven ¿Quieres un Morgan? Toma un Morgan Para ti un Morgan ¿Quieres un Tennessee? Toma un Tennessee El Si No No Espérate ¿El Tennessee es el que cuesta Adopción 20? No El Ese Creo que cuesta 20 Luego hay uno Que cuesta 10 Que es el 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 Kentucky El Kentucky ¿Cuánta gente habrá hecho la guarrada De tomar Ese Y vender Ese Cuando Por Entorno Ese Tiene dueño A ver Vas a ver ¿Esto qué es? ¡Halo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se me frenó el caballo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Es aquí! ¡Súbete! ¡Eres de mi propiedad! ¡Gracias, Mille! Mira Tú te vas a venir conmigo Vamos a estar Felices No te va a ocurrir nada No hagas esto Porque si no Vamos a... ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Perfecto ¡Corre! ¡Ay, ay! ¡Au, au! ¿No? Vale Esta recta de aquí ¿Era la recta? ¿O era esta curva? No, era la recta Era la recta Era la recta Eso es para entrar por dentro Yo no quiero entrar En efecto Yo no soy Ah ah, ah... ¿no fue? Ahora Estaba Ah, 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 ah... Si no fuese que estoy necesitado de dinero, todos los morgan seguirían directamente para el inventario, pero todos. Porque son gratis de adoptar, como son los más chiquitines. Gracias por ver el video. 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 ¡No! 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 ¡No se ha dejado domar, eh. ¡Vaya tollina, amigo mío! ¡No! 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 No! ¡No! 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 A lo mejor disparar al lado de Tumbleweed... ¡No! Bueno, de hecho, la manera...